Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Ser como niños, que es un niño, alegres, confiados, no guardan rencor, no intrigan tanto. Pidámosle a Jesús que nos ayude de verdad a ser como niños para que recibamos el reino de los cielos. Como era el rey David que era agradable a Dios y escribió un salmo cortico que a mí me encanta. Dice, Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos son altaneros. Yo no me preocupo por cosas que no entiendo, sino que pongo mi corazón en calma y me pongo como un niño pequeño mamando a los pechos de su madre. Que así Israel esperen al Señor. Si todos fuéramos así de humildes y de pequeños como San Francisco de Asís y como todos los santos, seríamos tan felices. Y la iglesia humilde y pequeña sería tan bonita. Que el Señor nos conceda a ser como un niñito chiquito, confiado, alegre y enamorado de su papá y de su mamá. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.